Hola mis amigos, soy Ekaterina, la chica rusa, y bienvenidos a nuestro canal. Y si eres nuevo, no olvides suscribirse y activar la icona de la campanita para no perder nuevos vídeos. Últimamente en todas las noticias rusas e incluso en algunos extranjeros están hablando en futuros cambios en la constitución de Rusia. Hoy les contaré todas las cosas extrañas y absurdas que sucedieron en relación con estos eventos. Quiero compartir información de disputas que se desarrollaron durante esta campaña, lo que causó un gran revuelo durante último mes o incluso más. Y vamos a comenzar. En enero de 2020 el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una carta a la Asamblea Federal, propuso una serie de enmiendas a la constitución del país y presentó un proyecto de ley a la Duma del Estado. Posteriormente, en el año 2020 se aprobó esta ley. La constitución propone reescribir varios puntos, incluidos aquellos que incluyen la posibilidad de una nueva reelección del presidente. Muchos científicos políticos afirman que la posibilidad de reelección de 24 años es la razón por la cual se realizó la empresa. Sin embargo, el gobierno, para no mostrar que la enmienda de la constitución y la reducción a cero del mandado presencial son cosas relacionadas, por lo tanto se centran en otros puntos buenos para la población rusa. Varias vallas publicitarias instaladas en ciudadanos rusos causaron mucha discusión, pidiendo preservar la cultura y el idioma de Rusia, proteger la memoria de los antepasados y respetar la persona de trabajo. Es decir, si teóricamente la gente vota en contra de las enmiendas, nadie salvará el idioma, la memoria de los antepasados no estará protegida y no habrá necesidad de respetar a la persona que trabaja. La gente tiene preguntas que realmente ahora nadie está haciendo esto, dado que esto solo se puede hacer con las próximas enmiendas. Además, los vídeos de propaganda en los que participan muchos famosos del país hacen mucho ruido. O más bien, un vídeo sobre cómo un hombre vino a recoger a un niño adoptado, y resultó que el segundo padre estaba esperando a un niño en la calle, en lugar de su madre, quien, al ver su nuevo hijo, sacó del automóvil la ropa de niña para el niño. Y al final del vídeo dicen, ¿Eligirán una Rusia así? Vote por las enmiendas constitucionales. Es decir, que las personas tienen opción si no votan, entonces todos los niños serán educados en raros condiciones. Bueno, ¿no es absurdo? Además, el lector, quien pretó el papel de hombre gay, dijo que era solo papel y que no iba a votar. Las personas se dividen en pros y contras, porque parte de las enmiendas es bueno y promete un futuro brillante. Sin embargo, la segunda parte de las enmiendas no es adecuada para muchos ciudadanos. El problema es decidir si los ciudadanos quieren ver el poder de Putin durante muchos años más. La votación de todos los rusos sobre el tema de la aprobación de enmiendas a la Constitución de la Federación de Rusia se celebró del 25 de junio al 1 de julio del año 2020. Según la ley, las enmiendas entrarán en vigencia si son aprobadas por la mayoría de los votantes rusos. La pregunta en el boletín dice la siguiente. ¿Aprueba los cambios a la Constitución de la Federación de Rusia? Si las enmiendas entran en vigor, entonces la Constitución mencionará por primera vez, por ejemplo, el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, la fe en Dios y el Consejo de Estado. El idioma ruso que tiene el estatus de funcionario se llamará el idioma de las personas que forman el Estado. De la cláusula que limite el tiempo de la regla del presidente a dos términos consecutivos, se eliminará la palabra consecutivos. Al mismo tiempo, con respeto a los términos del actual jefe de Estado, Vladimir Putin, habrá una anulación que le permita postularse para este puesto dos veces más, y se gana las próximas elecciones en el año 2024 y en el año 2030, para liderar el país hasta el año 2036. Entonces hay cuatro periodos, uno tras otro. También hay artículos como El ex presidente recibirá el derecho de convertirse en senador del Consejo de la Federación por Vida. El ex presidente tendrá inmunidad para siempre. Una de las primeras enmiendas propuestas, el presidente designó fijar el salario mínimo, no inferior al costo de la vida, para que en cualquier situación en todo el país se cumplan las obligaciones sociales del Estado. Además, las enmiendas por separado garantizan la protección de la dignidad de los ciudadanos y el respeto a las personas de trabajo. Se someten a votación 206 enmiendas a los capítulos 3 y 8 de la Constitución de la Federación de Rusia. Las enmiendas se reconocieron aprobadas si más de 50% de los rusos que participan en el referéndum votan por ellas. El umbral de participación no se proporciona. Los observadores registraron los hechos de votar fuera de los colegios electorales oficiales en todo el país. Otro comitete electoral fue colocado en un autobús de pasajeros. Este formato de votación usando carpas móviles es proporcionado por recomendaciones para votar en el contexto de la pandemia de coronavirus. Si las instalaciones donde generalmente se realiza la votación no cumplen los requisitos de seguridad epidemiológica, pueden equipar el aire en el aire libre. Al mismo tiempo existe la opinión de que el uso de instalaciones móviles abre un margen para el abuso. Vladimir Putin también participó en la votación. Los ciudadanos mayores de 18 años pueden participar en el proceso de votación, a excepción de aquellos que se encuentran en lugares de privación de libertad por un verdicto judicial. Cada ciudadano tiene derecho a decidir si votar o no. La participación es libre y voluntaria. Y nadie tiene derecho a obligar a otra persona a votar o no. En la mesa de votación debe mostrar el pasaporte o un documento sustituto a la comisión electoral. Obtener una boleta y llevarla a la cabina. Ahí en el cuadro base opuesto a la respuesta deseada. Poner cualquier signo. La boleta completa debe omitirse en una urna sellada. O en un dispositivo electrónico para contar votos. Si por alguna razón no es posible salir de la casa, debe presentar una solicitud en persona. Según el comunicado, los miembros de la comisión irán a su casa con una urna portátil. La comisión electoral central tiene la intención de ampliar la posibilidad de votar en casa. No solo para las personas con movilidad limitada, sino también para quienes se preocupan por ellos. No hay elementos separados en el botín para cada enmienda. Solo puede votar en general por un paquete de cambios completo. Y solo hay una pregunta. ¿Aprueba las enmiendas a la Constitución de la Federación de Rusia? Y puedes responder sí o no. Se han tomado medidas especiales con el coronavirus. Lo que hacía que la votación sea más segura. No se esperaban multitudes en los sitios. No más de 8 o 12 personas por la hora. Los organizadores tienen la intención de proporcionar a todos los participantes votantes máscaras protectores, guantes, plumas desechables, usar alfombras desinfectantes y otros desinfectantes. En la víspera del 29 de junio presentó los datos de sus expertos. De ellos se dudujó que durante 4 días de votación, el 76% de los encuestados apoyó las enmiendas. Sin embargo, durante estos 7 días de votación se registraron diferentes incidentes. Incluyendo muchos, en general fue sorprendente cómo y dónde se llevó a cabo la votación. En los bancos, en los porches, en los automóviles. Resulta que no hubo sacramento de votación. ¿Por qué cualquier persona podía ver por lo que estabas votando? Se relevaron varios casos que supuestamente votaron, que ni siquiera han venido a la mesa electoral. Y también hubo fallas en el sistema. La gente vota varias veces en línea. Y luego en la selección de facturas en papel, que por supuesto está estrictamente prohibida. Incluso era curioso que en general los resultados electorales no se anunciaron hasta el cierre de todas las mesas electorales. Pero los datos de la votación se publicaban todos los días durante todo el periodo de votación. No querían dejar entrar a muchos periodistas, incluso a aquellos que tenían derecho a disparar. Y que tenían todos los documentos necesarios para disparar. Por lo tanto, surge la pregunta de por qué. También hay casos que cientos de pensionistas se les dio poco dinero al mismo tiempo se les pidió votar. Pero dirían que supuestamente no tienen nada de ver con votar. También hubo una violación en la plantación de facturas. Algunos afirmaron que vieron sus familiares fallecidos en las listas de votaciones. Como resultado, en varias regiones se canceló la votación en el lugar. Ya que se notaron que el número de proyectos de ley era 10 veces más que el número de votantes. En algunos colegios electorales comenzaron a anotar las urnas con un número sospechoso de las papeletas. Y esto comenzó a generar muchas preguntas. Incluso los empleados que realizaron la encuesta no siempre sabían y entendían de dónde provenía la nueva urna ya llena. Entonces, en uno de los sitios en la ciudad de Petersburgo, se descubrió una urna sospechosa. En relación con esto, un grupo de periodistas fue al lugar para hacer un informe. Como resultado, la policía trató de sacar a uno de los periodistas por la fuerza, manteniendo al periodista fuera de lugar. El video muestra que el policía infligió un terrible dolor al periodista. Y como resultado, el joven mismo dijo, El oficial de policía trató de sacarlo de la estación y aparentemente se rompió el brazo. No podía mover su mano en absoluto. Le torcieron el brazo y la golpearon con el puño. Según la información, después de eso, los médicos que llegaron confirmaron que el chico tenía el brazo roto. El coordinador de un movimiento dijo que un día antes una urna portátil con un número sospechosamente grande de papeletas apareció en este sitio. Y el siguiente día, los periodistas llegaron a este sitio para comprender esta situación. En San Petersburgo y algunos grandes ciudadanos de Rusia hubo una protesta total contra el cambio de constitución. Las enmiendas a la constitución, que fueron aprobadas por más de las tres cuartas partes de los rusos votados, entraron en vigor el viernes 4 de junio del año 2020. Tal decreto fue firmado el viernes por el presidente ruso Vladimir Putin. Las enmiendas fueron apoyadas por el 78% de los votantes, casi 58 millones de rusos. El 21,20%, alrededor de 17 millones de personas, se manifestaron en contra. Para todos este periodo no fue fácil. Este voto hizo mucho ruido en el país en su anterior. Y no solo en el momento de votación, antes de que hubiera muchas preguntas y malentendidos. Sin embargo, se tomó una decisión y se harán modificaciones constitucionales. Y ahora solo tenemos que ver y esperar lo que sucederá con nuestro país, y si Vladimir Putin realmente será recordando como un líder y presidente interno de Rusia. También esperamos que la adopción de enmiendas constitucionales cambie la vida en Rusia para mejor, porque siempre es necesario cambiar algo. En este video quería compartir con ustedes esta información importante, porque en Rusia es realmente un tema muy serio que preocupa a muchas personas. Y siempre quiero compartir con ustedes qué está sucediendo en nuestro país. Y estoy muy interesada de conocer la opinión de cada uno de ustedes, y lo que ustedes piensan sobre este tema, aunque estoy segura que la opinión en comentarios se dividirá a la mitad. Pero realmente quiero saber cómo se ve esta situación desde el otro lado. Y muchas gracias por ver este video. Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal, dale like y hasta la próxima!